Un mito, una leyenda de la música, nunca está en Vizcaya, hace muchísimos años que estuvo en Euskadi. Vamos a presentarles el concierto internacional que, junto con Getin y Beck, la Diputación Foral de Vizcaya ha promovido y que es Elton John, por primera vez en Vizcaya la historia, el próximo 2 de noviembre. Las entradas se pondrán el día 25 de este mes a la venta. El concierto va a ser todo sentado, todas las entradas, con lo cual el aforo lo dejamos para 12.000 personas. Los precios de entradas también nos pasaremos estos días, pero serán precios diferentes, ya que serán todos sentados por el lugar que se vaya a utilizar cada uno. Irán desde 50 a 60 euros en adelante. ¡Gracias! 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 Gracias.